Senador Bauta, ¿quiere la palabra? Gracias, honorable presidente. No firmaré el documento, pues pienso que es un listado de ocurrencias totalmente satinadas, combinada con un populismo hasta negligente. Es un tuit del honorable senador, sí, honorable, sí, honorable, es suyo, se lo estoy leyendo. Y nos alegramos que usted se aprecie así de los senadores, de sus colegas. Cállese, cállese que estoy hablando, cállese que estoy hablando. Oiganme, oiganme, exijo respeto, exijo respeto. No me mande a callar. Cállese que estoy en mi turno. Cállese usted. Oiganme, oiganme, exijo respeto. Senador, un momentito. En el día de hoy, en el día de hoy, su redacto. Señores, ustedes están viendo parte de lo que fue el escenario del día de ayer, la discusión en el Senado de la República, el momento acalorado que surgió en el Senado cuando el Senador Bauta hace referencia a un tuit de Antonio Taveras referente a la disposición de no firmar el proyecto de ley que ellos tienen para la eliminación de todas las exoneraciones. Vamos a escuchar más de ese momento. En este, mi sitio, yo le voy a decir a usted que ya sí pasaron los incentivos porque ya los empresarios de reglas, atentos incentivos, se hicieron ricos y acumularon. ¿Qué pasaron? Todos los privilegios de los que se han hecho multimillonarios en este país. Atentos a esos incentivos. Esos son incentivos. Los otros son estafas. Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con que se eliminen todos los privilegios pero no estoy de acuerdo con actitudes demagógicas y oportunistas y no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia el que quiera que lo haga el que quiera que lo haga porque yo no tengo asesor aquí de decenas de miles de pesos yo no tengo en este Senado ningún privilegio que no tenga otro senador y no le voy a aceptar ni a usted, senador, ni a nadie que venga a faltarle respeto ni en este lugar, ni en ninguno mi vida está ahí revísela haga lo que usted quiera con ella la de usted no me interesa la de usted no me interesa no he sido un privilegiado un afortunado sí y lo que he hecho con mi provincia y con mi país no tengo absolutamente nada de que arrepentir con consecuencia yo rechazo que se quiera venir a echar sobre la figura de este Senado esas tres decisiones peregrinas que en la tarde de hoy ha hecho senador de la provincia de Santo Domingo gracias presidente tiene la palabra el senador Antonio Tavera yo lamento mucho que el senador Bauta no tenga idea ni razones ni política de ningún tipo para rebatir nuestra propuesta no tengo nada absolutamente nada contra ningún colega en término personal podemos tener diferencia política y este ideológica pero lamentablemente cuando no se quiere debatir política no vamos a la diatriba y a la miseria personales no me he referido a nadie en particular lo he felicitado por dar un paso y he dicho y repito que lo que está en este considerando que habla sobre zona franca sobre turismo sobre educación es un atentado contra esta economía aquí nadie puede decir que yo tengo un jodido privilegio y busque usted los asesores que yo tengo aquí paga el senador a la comisión de justicia creo que son ochenta mil pesos a un asesor los otros los pago yo con mi dinero de aquí con mi dinero ni con barrilito yo vengo a la política a construir no a destruir no a sembrar odio ni rencores vengo a debatir cómo es que vamos a lograr un país decente si usted no quiere eso tampoco me importa pero este pueblo sí 11 millones de dominicanos que están allá afuera sí y no tengo otra razón de venir a la política que no sea esa a construir un país de reglas de instituciones un país sin privilegio un país decente de derecho para 11 millones de dominicanos sin privilegio ni para legisladores ni para presidente ni para empresarios ni para nadie y yo también tengo mi historia gracias señores ustedes acaban de ver un fragmento o no fragmento lo que pasó ayer en el senado de la república con entre los congresistas Bautista Rojas Gómez y el senador Antonio Taveras por el tema de las exoneraciones fiscales o las exoneraciones a los legisladores esto fue un momento señores tenso pero yo soy de las que digo que eso es bueno que pase es bueno que pase porque estamos en democracia y vemos como es nuestro sistema político y esto va a motivar que el cambio que todos hemos estado queriendo que surja en la política dominicana que deje de la parte clientelar hacer una política constructiva que no haya privilegios privilegios señores que 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 son muy chornosos podamos decirlo así para los congresistas ni para para nadie o sea esto lo que ocurrió ayer en el senado es lo que se ve tradicionalmente el tema es que usualmente como se dice entre bomberos no se pisaban la 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 manguera y en en el tema de las exoneraciones fiscales y el tema del barrilito ustedes perfectamente saben que solo 3 de 32 senadores han renunciado a él solo Antonio Taveras Eduardo Estrella y Farideh Raful no han aceptado el barrilito que tienen los senadores que ustedes también pudieron ver recientemente una investigación periodística de Alicia Ortega donde explicaba en que se gasta el dinero que le dan a los legisladores en el barrilito también la cantidad de recursos que ellos reciben por sesionar o sea que este cambio que uno quiere en la política porque el funcionario público el que tú eliges para ejercer una función pública tiene que hacerla no para su provecho es para la población entonces en el día de ayer se generó ese march esa confrontación porque el senador Antonio Taveras puso un tweet diciendo que no iba a apoyar esta propuesta de exoneración porque la respuesta de los legisladores fue bueno si a nosotros quieren quitarnos la exoneración de cada dos años de vehículo por monto indefinido que hemos visto lo que han hecho con esa exoneración vendiéndosela a otras personas que traen Ferrari vehículos súper caros que el Estado deja de percibir millones de pesos del fisco como tal en impuesto porque ellos venden esa exoneración y la respuesta entonces ha sido bueno si no hay exoneración para nosotros vamos a quitarle este privilegio pues entonces se lo vamos a quitar a todo el mundo y la propuesta ha sido eliminar las exoneraciones en todos los sentidos y ayer fue aprobado de hecho en primera lectura la propuesta de ellos de que todas las leyes donde se contempla exoneración sean derogadas incluido lo que están para los miembros de la Suprema Corte de Justicia el Ministerio Público otros funcionarios del gobierno también ellos están proponiendo entonces el aumento del salario de ellos como legisladores y también que se cumpla la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República entonces habría que ver en ese sentido si es que aunque ya han dicho que nadie legisla para reducirse el salario sino entonces sería que le aumentarían el salario al presidente de la República y ellos también como ustedes siempre saben se aumentan su salario porque además del salario están los beneficios colaterales de todo lo que le dan a ellos por combustible por sesionar por pago de hoteles para todo entonces yo creo que esto que se generó ayer pone en evidencia de cuando se procura tener un cambio las reacciones que hay el tema es bueno Antonio Taveras es antipolítica antisistema político quiere acabar con ellos y el senador ha expresado y dijo no yo lo que vengo es a construir para que no haya privilegios para nadie ni para políticos ni para empresarios que de hecho aspiramos que esto sea que ahora con la etapa de eliminar las exoneraciones a los legisladores también en el caso de unas exoneraciones que todo el mundo cuestiona a una parte empresarial o al empresariado en sentido general que a veces uno dice bueno pero tantas exoneraciones al empresariado el Estado deja de percibir recursos que a la hora también de ver el término de bueno van a generar el empleo pero efectivamente se compensa la exoneración que le está dando el Estado al empresariado en ese sentido creo que es un buen momento definitivamente para poner todo eso sobre la mesa y aclarar y quitar ese tipo de privilegios que nos perjudican a la población en sentido general porque quienes cargamos con los precios con los impuestos somos nosotros los que pagamos y de hecho ahora en la noche el presidente de la república va a hablar sobre el tema del pacto del pacto de la reforma fiscal este es un muy buen momento esto que se vivió ayer en el senado de la república es bueno porque estamos conociendo y vemos quienes son nuestros legisladores la gente va a saber al momento de votar por quien usted va a votar y que cambios el que usted quiere en la política dominicana así que esto vamos a ver en el transcurso de los días que pasan si se va a aprobar en segunda lectura la propuesta de eliminación de las exoneraciones y cuando pase a la cámara de diputados entonces que va a pasar con ello nosotros vamos ya a una nueva pausa al regreso ya vamos a tener el segmento de Carolina de la gran pregunta que como les decíamos en el día de hoy va a ser con la diputada Magda Carolina de Santiago de los Caballeros por el partido de la liberación dominicana nosotros vamos a una pausa y regresamos de inmediato a una pausa